Una de las periodistas más queridas en México es Paola Rojas, quien tristemente no tuvo un año bueno, pues con la filtración del vídeo íntimo de su esposo los problemas llegaron, y finalmente decidió separarse de Zague. A pesar de todo, Paola se muestra como una guerrera que sabe cómo hacerle frente a los problemas, y una de las formas de relajarse del ajetreo de la vida cotidiana es viajar. Por ello, no es de extrañar que hace poco compartiera imágenes de su viaje a Atlanta, en donde visitó a Ana Brenda Contreras acompañada de Gloria Calzada. Hay que recordar que el trabajo en la serie Dynasty tiene a Ana ocupada en Estados Unidos desde agosto pasado, razón por la cual sus amigas decidieron trasladarse hasta aquel país para pasar un fin de semana de amistad. A través de Instagram, las tres amigas compartieron con su público varios momentos que disfrutaron al máximo, pues además de estar en casa de Ana Brenda aprovecharon la ocasión para dar un tour por la ciudad. Ana Brenda no perdió la oportunidad de presumir la emotiva visita que recibió y subió una fotografía a su perfil de Instagram en la que aparecen las tres amigas muy felices. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. Por alguna razón, la vida me dio la suerte que estas admirables mujeres sean mis amigas y me visiten. Las adoro, sí, sin duda, un viaje lleno de alegría y emociones para Paola Rojas y Gloria Calzada, ya que además de disfrutar de la bella arquitectura de la ciudad tuvieron la oportunidad de convivir con su gran amiga, lo que deja en claro el gran amor que hay entre las tres mujeres hermosas. Con información de Hola, México, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!